La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. Ya me equivoqué en la primera. Mares de lunares, tantos para comenzar, no hay como el calor del amor. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. La noche ha sido larga ayer, la emoción, pero hoy llevo el momento de mirar yo. Amén, no quiere, yo no sabrán Vamos, vamos, gente, ni pensiste verte Vamos a morir, tengo que arreglarme Yo, yo, yo quiero callarme Vamos, vamos, y verdad yo soy Te necesito en mierda, todo Dios amén Amén, 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 no quiere Viva cuando, soy un decente Vamos a morir, tengo que arreglarme Yo, 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 yo quiero callarme Vamos a morir, que nadie consente Te necesito en mierda, todo Dios amén Amén, amén, no quiere Amén, amén, no quiere Amén, amén, no quiere Gracias, gracias, gracias Aplausos Aplausos ¡V gibi reggae y muy khachate Que todo lo saldrá A un assolor de near anexco mineclar Diazнали No me lo cante No me lo cante No me lo cante Para cien Son alegros en el cielo En el precio, en el precio, en el precio Todo el cielo Y son brava A la guitarra ¡Siempre en el chino! ¡Siempre en el chino! ¡Cuatro monta! ¡Cuándo a una hora! ¡Cuándo a un chino! ¡Cuándo a una hora! ¡Porque no es padrino! ¡Cuándo a un chino! ¡Cuándo a un chino! ¡Cuándo a un chino!